La ciudad de Rosario es una cuna sin fin de personas reconocidas y muy pero muy talentosas. Músicos, actores, políticos, deportistas, son algunos de los muchos que han nacido a la vera del Paraná, aunque algunos destacan más que otros. Y uno de ellos no es ni más ni menos que Lionel Messi. Por eso la ciudad hizo un recorrido de 10 postas donde cuentan la historia de la vida de la pulga. Se trata de un circuito autoguiado que puede seguirse desde el celular mediante la aplicación Rosario Turismo. La primera posta es el Museo del Deporte Santa Fecina, que no solo cuenta con un espacio exclusivo para Messi, sino que en ese mismo lugar se colaba con sus amigos y jugaban al fútbol. La segunda parada es en el club abanderado Grandoli, el lugar donde empezó todo. Messi, de 4 años, entró a la cancha porque faltaba un jugador y desde ese entonces no paró de jugar. Seguimos el recorrido por la escuela número 66, General Las Heras. Allí hoy puede verse un gran mural del artista brasileño Paulo Concentino, que muestra a la pulga con la camiseta albiceleste. La cuarta posta está en el barrio La Bajada, en las calles donde él pasó su infancia. La figura del crack también puede verse en alguno de los 34 murales que decoran el barrio. El club El Campito es el potrero donde Leo empezó su relación con la pelota y ahora se convirtió en el club del barrio. La sexta parada es en el central Córdoba. En 1995 Messi vistió la camiseta azul y roja en un torneo infantil en el que se consagró campeón. La placa estrella del Paseo de los Olímpicos, recuerda que Leo en el 2008 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. La octava parada es en el complejo Malvinas-Newwells, una escuela de fútbol infantil. Fue acá donde Messi comenzó a acercarse a su futuro como profesional. En su trayectoria infantil sumó un total de 234 goles en 176 partidos. Casi terminando el recorrido nos dirigimos al Parque Independencia, donde se encuentra el Coloso del Parque o la Cancha de Newwells. La décima y última posta es el City Center Rosario. A los 9 años conoció a Antonella y desde entonces comenzaron a entrelazar sus vidas. En 2017 eligieron casarse en ese mega complejo turístico de la ciudad de Rosario. Un camino lleno de historias de uno de los más grandes del fútbol argentino.